Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y en esta parte del curso estamos viendo la definición de viscosidad, que es súper importante cuando hablamos de fluidos en movimiento. En esta sección me gustaría hablarle de los esfuerzos cortantes, que son importantes principalmente cuando hablamos de flujos laminares. La relación de Newton para viscosidad que vimos en un video anterior es válida para flujos laminares paralelos. Stokes amplió el concepto de viscosidad al flujo laminar tridimensional y la definición utilizada es, viscosidad es igual al esfuerzo cortante dividido en la rapidez de deformación cortante. Entonces, si nosotros tomamos unas coordenadas cartesianas y tomamos un elemento de volumen, podemos ver que por ejemplo en X, en el eje X Y, vamos a tener estos esfuerzos cortantes aplicados sobre este elemento de volumen. Y este primer subíndice, el subíndice X, dice relación con el eje que es normal a esta deformación y el segundo subíndice hace relación con el eje que es paralelo a esta deformación. Ya, por lo tanto acá tienen un esfuerzo tau sub X Y que va hacia abajo, hacia arriba, tienen este esfuerzo tau sub X Y. Si se fijan, son los mismos subíndices, pero van en direcciones, en sentidos contrarios. Ya, lo mismo con estos esfuerzos de corte que están normales al eje Y y pueden observar estos esfuerzos cortantes también entre los ejes Y y Z y el eje XZ y todos estos esfuerzos que se muestran acá son positivos por el sentido en el que se aplican. Y les pido notar que en ambos, en los ejes que están paralelos, cierto, acá y acá, el esfuerzo cortante tiene la misma denominación, pero el sentido es contrario. El esfuerzo cortante es una cantidad tensorial que requiere magnitud, dirección y orientación con respecto a un plano para su identificación. El primer subíndice, como les decía, hace referencia al eje respecto del cual el esfuerzo es normal y el segundo indica la dirección de acción del esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante es positivo cuando tanto el vector normal a la superficie de acción como el esfuerzo cortante actúan en la misma dirección. Ya, y ahí nos encontramos que ambos son positivos o ambos son negativos. Sin embargo, lo que me interesa que veamos es que existe una variación de estos esfuerzos cortantes que uno la podría graficar de esta forma. Tenemos acá este elemento de volumen con el que habíamos estado trabajando, pero nosotros lo podemos deformar tanto en el eje X como en el eje Y. Ya, aquí está una deformación en el eje Y que tenemos una posición en el eje X y en el eje X más delta X, con realidad X y este es X más delta X. Y acá tenemos una deformación para esta velocidad que está una diferencia entre la posición Y y la posición Y más delta Y. Ya, nosotros podríamos trabajar estas variaciones de velocidad, ojo que son variaciones de velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, para este caso que tenemos un plano XY. Y obtendríamos que los esfuerzos cortantes en coordenadas rectangulares serían, por ejemplo, para el esfuerzo XY o YX que son equivalentes. Tenemos que son iguales a la viscosidad y por estas derivadas parciales de la velocidad en X con respecto al Y y la velocidad en Y con respecto a X. Y esto muestra el esfuerzo cortante considerando que la viscosidad es el esfuerzo cortante dividido en una rapidez de deformación cortante. Y esta rapidez de deformación cortante es la que ustedes pueden observar acá. Y tenemos la expresión para el esfuerzo cortante Y como Z y el ZX. También, además de este esfuerzo cortante, existe un esfuerzo normal. Recuerden que el esfuerzo cortante actúa de manera, de alguna forma, de sisalle. Y el esfuerzo normal es un esfuerzo que, por ejemplo, si yo dibujo aquí el esfuerzo normal al plano, se vería como un punto que ingresa a este plano. El esfuerzo normal también puede determinarse a partir de una relación entre el esfuerzo y la rapidez de deformación cortante. Sin embargo, la rapidez de deformación es más difícil de expresar en el caso de una deformación cortante. Y en el caso de una deformación cortante, perdón, que es la que vimos acá con estas derivadas con respecto de las velocidades, con respecto a los ejes en los que actúa este esfuerzo. Si se fijan, aquí teníamos una derivada con respecto a Y, con respecto a X. Aquí en ZI tenemos una derivada con respecto a Z y con respecto a Y. Y en el esfuerzo normal, en coordenadas rectangulares, el esfuerzo normal está representado por, si se fijan acá, estos son, se repite el subíndice, que en este caso sería mu por dos veces de la derivada de la velocidad en X con respecto a X, menos dos tercios el gradiente de la velocidad, ya, menos P. Y si nosotros sumamos estas tres ecuaciones, porque también se puede plantear la ecuación para Y y para Z, nosotros tenemos un esfuerzo aparente que, al ser la suma de todas estas expresiones, obtenemos que es igual a menos P. Y esto es lo que nosotros solíamos utilizar en algunas clases pasadas cuando aplicábamos la segunda ley de Newton. Y nosotros hacíamos una sumatoria de fuerzas, si se acuerdan. Y esa sumatoria de fuerzas, lo voy a escribir, y en esa sumatoria de fuerzas nosotros incluíamos al menos dos fuerzas, la fuerza de peso, ¿cierto? Si es que el problema lo ameritaba. Y siempre yo les decía que teníamos este volumen de control y que la presión siempre actuaba hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad estábamos ocupando este esfuerzo cortante y nosotros teníamos el vector normal siempre hacia afuera, ¿cierto? Y el esfuerzo cortante actúa siempre en sentido contrario y por eso el signo negativo. ¿Sí? Bien, y eso es lo que les quería contar con respecto a la viscosidad. La viscosidad además de estar, y en resumen, además de estar conformada por estos esfuerzos cortantes, en tau también va a tener un componente de esfuerzo normal. Y esto se da, estos esfuerzos normales aparecen de manera importante cuando estamos con fluidos en movimiento. Cuando estamos con fluidos en reposo, este sigma por lo general no lo consideramos, solo consideramos estos otros esfuerzos cortantes. En algunos videos les resolveré algunos problemas de aplicación para la viscosidad. ¿Ya? Si tienen alguna duda pueden escribirme. Chau, chau.